No entregarás millones, no entregarás millones, alusivo al tratado de 1904 suscrito entre Bolivia y Chile. ¡Suscríbete al canal! Cristo nos dijo una vez, con su palabra sencilla, si recibe a sus mujeres, presenta a otra vejilla. Cristo nos dijo una vez, con su palabra sencilla. Si recibe sus mujeres, presenta a otra vejilla. Más aunque busco otro hijo, otras iguales razones, no encuentro que Cristo hijo, entregarás mejillones. Más aunque busco otro hijo, otras iguales razones, no encuentro que Cristo dijo, entregarás mejillones. Sabias palabras de Cristo, doctrina de suprema verdad. La victoria no pisotea derechos, aprendan de Cristo, chilenos. Sabias palabras de Cristo, sabias palabras de Cristo, doctrina de suprema verdad. La victoria no pisotea derechos, aprendan de Cristo, chilenos. La victoria no pisotea derechos, aprendan de Cristo. Cristo nos dijo una vez, con su palabra sencilla. Si recibe sus mujeres, presenta a otra vejilla. Más aunque busco otro hijo, otras iguales razones, no encuentro que Cristo dijo. Entregarás mejillones. Entregarás mejillones. Entregarás mejillones.